Para las elecciones municipales locales de pasado mañana, están empadronados 27.251 ciudadanos, 779 más que en ocasión de los comicios provinciales de agosto último, en la que estaban registradas 26.472 personas. Funcionarán un total de 80 mesas distribuidas en 6 escuelas del medio, las que serán habilitadas a las 8 y cerrarán a las 18. En las 20 mesas de la escuela normal, podrán votar desde Abad Aldo Gonzalo hasta Cortés María Soledad. En la escuela Florentino Ameguino, 10 mesas, están en condiciones de sufragar desde Cortés María Susana hasta Garnero Griselda Isabel. Y en las 13 mesas que serán habilitadas en la ex Escuela Superior de Comercio, están inscriptos desde Garnero Iván Mario hasta Manías Soruco Rocío. Las 11 mesas de la escuela Arturo Matterson, tienen empadronados desde Manías Gino Lucio hasta Parachini Mercedes María. En los 15 puestos de votación de la escuela Ponciano Vivanco, podrán sufragar desde Peralta Cintia Noelia hasta Silenzi Matías Nicolás. Y en el Colegio San José, 10 mesas, desde Sileoni Ema María hasta Zurlo Beatriz Josefa Rosa. Finalmente, en la mesa 80, que se instalará en la escuela Matterson, votarán los extranjeros y menores que registraron su propósito de hacerlo mediante un trámite cumplido ante la Junta Electoral Municipal. Mientras tanto, el presidente de la Junta Electoral Municipal, Oscar Perci, informó que fueron subsanados algunos errores relativos al orden que dispone la ley para el cupo de género, luego de observarlos en las boletas del Frente para la Victoria y el Frente Cívico. La verdad que todas las listas que han presentado, respetaron el 70%, es decir, el 70% de un sexo, y garantizando el 30% restante al otro sexo. Pero ocurre que también la norma requiere que para garantizar ese porcentual y garantizar la presencia y que sea ecuánime a los fines e igualitario a los fines de estar en los votos, la ley expresa puntualmente que en tres candidatos uno tiene que ser de sexo distinto. Bueno, en un chequeo que hicimos, advertimos que en dos listas se había deslizado un inconveniente en cuanto no al primer requisito que estaba cumplido, sino al orden de inclusión. La ley habla de orden de inclusión. Entonces la Junta, frente a una situación que nosotros le decimos ad porta, que estamos a las puertas de una elección, si se quiere una resolución in extremis, para decirlo de otra manera, pero que se entienda, no hay posibilidad de obligar a los dos partidos políticos a cambiar los votos con el gasto y con el tiempo. Entonces, en un juego de valorar los derechos y obligaciones electorales, consideramos que lo más adecuado era que la Junta de Oficio procediera a conformar, para decir un término vulgar, la grilla, digamos, en forma legal. Eso es lo que hicimos, eso es lo que hemos hecho, y declarando a su vez la validez de los votos que han sido presentados. Dejando bien sentado que, a lo efecto, en el caso de resultar electo, para la proclamación se va a tener en cuenta la lista, el orden de inclusión que hemos establecido en esta resolución. Por ejemplo, en el Frente para la Victoria, en la lista 504, deberá tomarse en cuenta que el candidato a aconsejar, señora Oviedo Evangelina F., debe pasar del cuarto al tercer puesto, mientras que el señor Videla, Pablo Sergio, pasa del tercero al cuarto puesto. Hay un enroque, en definitiva. Eso en el Frente Cívico. Y en el Frente, perdón, es en el Frente para la Victoria. Y en el Frente Cívico, en la lista 501, se ha detectado también ahí la misma situación. Y hemos puesto que el señor Carrasco, Gustavo Ariel, que figura en el voto en el séptimo puesto, queda ubicado en el sexto puesto de la lista. Eso es en concejales titulares. Mientras que la señora Riva, Francisca, que ocupaba el sexto puesto, pasa al siguiente, séptimo. Eso en cuanto a la parte de concejales titulares. Y en los concejales suplentes del Frente Cívico, sí, ahí tuvimos que conformar la lista, por lo que dije anteriormente, de que teníamos tres hombres y seis mujeres. Entonces, quedó conformada de la siguiente manera. Primero, Grupo Alejandro José. Segundo, Heredia Daniela Rosa. Tercera, Valdés Luz Dayana. Cuarto, Galanti Claudio Emilio. Quinto, Contreras Verónica Marcela. Sexto, Torres María Laura. Séptimo, Aranda Víctor. Octavo, Alvea Raquel Beatriz. Noveno, Torres María Eugenia. A su vez, la jueza de faltas, Natalia Pantano, recordó las prohibiciones que comenzaron a regir esta mañana a las 8, con relación a los comicios de pasado mañana y las sanciones que se contemplan para los infractores. Bueno, el Código Electoral Municipal establece en su artículo 61 cuáles van a ser las prohibiciones que hay que tener en cuenta y dice, se lo voy a leer textualmente para que no haya confusión. Desde las 0 horas del día del comicio y hasta las 2 horas inmediatas posteriores al cierre, está prohibido admitir reuniones de lectores, entregar votos, difusión de propagandas en un radio de 100 metros alrededor de las escuelas donde se desarrolle el comicio, el expendio de bebida alcohólica en todo el égido municipal, la aportación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos y los actos públicos de proselitismo que ya 48 horas antes de la realización del comicio ya empezó la veda. Por un lado tenemos lo que establece el Código Electoral Municipal que son infracciones que van a ser sancionadas con multa, la multa correspondiente, y en caso de que sea una actitud repetida, será la reincidencia y será como corresponde. Por otro lado tenemos los delitos electorales que bueno, las sanciones las establece ya la justicia, se hará intervención a la autoridad competente y el expendio de bebidas alcohólicas justamente está establecido como un delito electoral también. En relación a este tema de los delitos electorales, ¿se va a exponer un afiche con todos y cada uno de los actos que configuran un delito electoral en cada mes, en cada cuarto oscuro? En cada cuarto oscuro se va a colgar un afiche donde se enumeran cuáles son los delitos electorales y cuáles son las sanciones a cada uno de los delitos. De esa manera las autoridades de mesa van a tener al alcance de su mano por cualquier cosa que suceda, que no suele ocurrir casi nunca, algún disturbio en las mesas, alguna cuestión relacionada con el momento mismo de sufragar, pero van a estar publicados allí.